El equipo B, Gacho, Buenaventura, Chichilo, Viale, Carlitos, Balá. Es medio cordobés, ¿no? El equipo es medio cordobés, ¿no, Carlitos? ¿Así? El cordobás. ¿Dónde está el cordobás acá? Bueno, el jurado, por supuesto, Beto, Carlos Sánchez. Susana, le pregunté a un cordobés qué gusto tiene la sal y me dijo, a peperina. Beto y Carlos, hola. ¿Qué tal, Beto? Por supuesto, les informo que nuestro juego está auspiciado por... Milka Minis, el nuevo bocadito de Milka. ¿El Minis? Se llama Minis, abrí el Minis que me muero. ¡Ay, que me muero! ¿Es este? Espectacular. Es la combinación de dos galletitas rellenas con mousse de vainilla cubiertas por el más suave chocolate. ¡Milka! ¡Ah! Y ahora te doy. ¡Qué rico! Bueno, el Minis, Minis. Bueno, descuérdame un Minis después, por favor. Bueno, empezá vos, Carlos. Se está poniendo el chocolate. No, es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, este es... ¿Me pongo para los dedos? Sí, sí. Perdón. Bueno, este es un pintor. ¿Pintor? Pero no un pintor de brocha gordo, un pintor de arte. ¿Qué pintor? El mismo. Bueno, este, uno, un gran oculista. Sí. Oculista. Le había salvado la vista a la mujer. Sí. Entonces el tipo agradecido, no sabía cómo pagarle. Y le empieza a pintar una pared, un fresco, un ojo. Estaba pintándole el ojo, ¿viste? Y el cirujano pasaba todos los días y decía, estoy muy agradecido. A la tarde venía y el tipo seguía pintando y decía, estoy muy agradecido. Allí todos los días, ¿viste? Y el pintor, cuando estaba por terminar el ojo, dice, doctor, no es para tanto. Dice, ¿por qué está tan agradecido? No, estoy agradecido de no haber sido proctólogo. Muy bien, muy bien. Es fino. Es fino, es muy fino. ¿Adenito? Bueno, yo voy a romper esta finura. Prostíbulo en Galicia. Por favor, Prostíbulo. Llega un señor, golpea la puerta. ¿Prostíbulo de dónde? En Galicia. En Galicia. Sí. Golpea la puerta. Del otro lado una voz femenina. ¿Quién es? Samantha. ¿Quién es? Soy yo. Pepe. ¿Qué quieres? Que vengo a hacer el amor. ¿Cuánto dinero tienes? Sin abrir la puerta. 15 pesetas, le dice. 15 pesetas se vencen 2, 3 dólares. Por ese precio, atiéndete tú mismo. Indignada la mujer. Se va, Pepe. Vuelve como a los 20 minutos y golpea de nuevo la puerta del prostíbulo. ¿Quién es? Soy yo, Pepe. ¿Qué quieres? Vengo a pagar. Era un hombre, no, que le gustaba tener sus cuentas a saldar, no le darles favor a nadie. Muy bien, muy bien. ¿Quién va a romper primero? Digo, ¿el equipo A o B? Él, él, el chico A o B. ¡Claro! 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 Bueno, va, 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 va. Bueno, Susana... Y vos pensás que con esto me vas a romper. Después te doy más. Bueno, este es un muchacho, Susana, que tiene un pequeño problemita cuando pide algo en algún lugar determinado. Esto ocurrió en un kiosco. Llega este chico y le dice al dueño del kiosco... Perdón, señor, buenas tardes. El kiosco dice, buenas tardes. ¿Me puedes vender un pan de condones? ¿Cómo? Si me puedes vender un pan... No te hagas el gracioso que me estás entendiendo perfectamente bien. ¿Me puedes vender un pan de condones? Y el tipo le dice, nene, vos querrás decir profilácticos. Y eso sirve para estar en los zapatos. ¡Ay, pobrecín! Muy bueno, a ver, a ver. ¡En el 10, 8! Muy bien. Y no nos pierda el pulso. Era ciudadano. Muy bien. El profiláctico me hace con la justa que fue a la farmacia y se me da un profiláctico. Cuide la lengua. Deme dos, entonces. Bueno. ¿Quién me pasa, Cacho? Por favor. A ver, Cacho. ¿Vos, Sicilo? ¿Los dos? No, lo es mejor. Es que es Falun. Ah, bueno, bueno, bueno. Dice que venía un guaso que tenía un cádida que mueve los 59, eso que tiene el ala de tiburón. Atrás de los niños, esos altos, que ahora todos los han cromado. Y me estaba parando en la esquina. Paró al lado un Mercedes-Benz impresionante. 98, no había salido todavía. Se para al lado y digo así. ¡Uy, qué dignito! A la puta. ¿Qué pasa, papá? Escúchame, qué lindo el coche, viste, cero kilómetros. Decime una cosa, ¿tiene el acondicionado? Freezer, viejo, este trae freezer. Ah, ¿es carácterio? Compaq, papá. Compaq. Listo. Che, decime, ¿este tiene, cómo se llama, computadora? Claro, viejo, te marca la cantidad de naftos que tiene, los kilómetros que hacen con la nafta, el aceite, la puerta abierta, la puerta cerrada. Si el de atrás tiene fiebre, ¿a dónde va? Le atras todo. Mirá vos, che, ¿y, fac? ¿Cómo? ¿Fac? ¿Tiene fac? No. ¿Fotocopiadora? No, tampoco. Anda, cabrón. Se fue. El del Mercedes-Benz con el ojo afuera como perro que lo dejó la mudanza. Ay, fue. Ay, que no me va a joder. Este fue la concesionaria, hizo saque el asiento derecho, le hizo poner una foto, una... Fotocopi. Un fax con cuatro nombres y una gorda sentada en la guantera, así. Y atrás, una máquina de fotocopi, ampliación 4x16, discolores, 22 metros para arquitecto, una cosa y loco, y andaba así buscando al guaso. Y el caiga, que no me va a joder. Seis meses, pleno julio, se lo encuentran en un semáforo al caiga y a todos los demás. Para al lado, chitrum, baja el vidrio, y el vidrio del caiga todo empañado, chorriendo de la aspiración. ¿Qué pasa? Bajé el vidrio. ¿Qué pasa, loco? Mirá, le puse fax, fotocopiadora. ¡Eh, guanaco, para eso me hacé abrir sauna! Buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Realmente muy bueno! Dice que a Dios le agarró un complejo de superioridad. Dice, ¿qué está diciendo? Soy Menem, soy Menem. Dice que un señor le llama por teléfono a la mujer, si un compañero le habló, si vieja te voy a hacer una pruebita, te va a volver loca, va a ver. Dentro de un rato voy para casa. Preparate para la pruebita. Y contento estaba en el laburo. Ay, vieja, acá el otro le llama por teléfono. Vieja, la pruebita, la, 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 la. Y acá la otra llega... ¡Vení, ya vení! ¡Vení, ya para casa! Larga al laburo y se va para casa. Vieja, preparate la pruebita. Se metió en el baño, apagar la luz, apagar la luz. Vieja, con la luz pagada tiene que ser. Sale del baño, pega una resfalada en el jabón, pega un huevito en la mesita luz, cae en la oscuridad gritando como un boludo. Ay, ay, ay. La mujer le dice que vivo así gozaba solo. Muy bueno, buenísimo. ¿A quién le toca el gancho? ¡Ah, corte! Espera, espera, aquí le hacemos un cortecito y volvemos ya y seguimos con el equipo. ¿Ves? Gracias. Bueno, volvimos con el Festival del Chiste. El jurado, entonces, antes de seguir... Yo hoy, hoy, Susana, estoy terriblemente fino. Está muy fino. De humor, es lo único que está fino. Me dicen Real Madrid. ¿Por qué? Estoy redondo en el medio. Eso es fino. Bueno, ¿vos sabés por qué admiran a los políticos argentinos en el resto del mundo? ¡No! Porque nacieron pobres y honestos y supieron superar ambos inconvenientes. Eso está muy fino. Eso es muy fino. Bueno, yo voy a romper esa fineza. Primer día de clases, entonces el padre le dice al hijo de ella, Manolín, ya hay unas reglas fundamentales que te las quiero empeñar, porque como no va a estar el padre ni yo en el colegio y tú tienes ganadera al baño, se anota lo que te voy a decir. Uno, abres la bragueta. ¿Estás anotando? Sí, padre, ábrela. Dos, sacas. Sí, padre, sacas. Importante. Tres, tiras el cuerito para atrás. Sí, padre. Cuatro, orinas. Sí, padre, igual. Cinco, sacudes. Sí, padre. Seis, tiras. Importante también el cuerito para adelante. Ok, padre, sí. Siete, la guardas. Ok, ok, sí, padre. ¿Tienes todo anotado? Sí. Y se va para el colegio. A las dos horas lo llaman. Dice, usted no sabe lo que pasa, don Manolo. Dice, su hijo está encerrado en el baño y no sale. Y está gritando cosas y nosotros no entendemos nada. Y el gallo dice, ¿qué grita? Y está gritando tres, seis. Tres, seis. Tres, seis. Muy bien. Bueno, entonces, continuándole. ¿Le toca a Cacho? ¿Le toca a Cacho o no? Vamos, Cachito. A ver. Muchas gracias. Esto pasa en un velorio, Cordoba. Todo un héroe, chupadaso, pobrecito. Lo habían metido en un andador para tenerlo parado. Lo del cajón, el héroe, todavía así. Todo abrazo con el cajón y lloraba, hablando le al muerto. Y dice, ¿cómo te voy a morir? ¿Cómo te voy a morir y me voy a dejar solo? ¿Sabes qué es eso vos? ¿Sabes qué es eso vos? Vos sos un héroe, guile. Eso es vos. Nero guile, no, córtate a todo. Aquí te fuiste, gracias. ¿Cómo te voy, Nero? ¿Cómo te quieren ir? ¿Cómo te voy a hacer eso, guanaco? Pero mira cómo está ahí. Parece que está ahí apolíando, Nero. Está ahí boleta. ¿Cómo te voy a hacer eso, guanaco? Tanto la hora como he hecho con tu papagayo. ¿Cómo te voy a hacer eso, guanaco? Lo único que me quede, Alicente. Lo único que me quede, Alicente. Tu último palabra me lo he dicho a mí, macho. Tu último palabra, sí, un palabra, papá, papá. La última palabra me lo he dicho a mí. La viuda que escuchaba esto se viene al humo y dice, oye, Don, ¿cuándo ha sido la última palabra que le ha dicho a mi marido? Me miró y me dijo, Nero, no me voy a ir a la banda a mío. Norman Erlich, por favor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, equipo A, 17. No, equipo A, 16, equipo B, 17. Lo que pasa es que vos lo mirabas del otro lado. Ah, están iguales por ahora, vamos. No, no, no. 17 a 16. Ah, ganan ellos. 17, claro. Bueno, estamos pasando por un momento histórico muy importante. En la humanidad ha caído un muro, que es el de Berlín. Han caído otros muros, han caído muros religiosos. Hay acercamientos entre las religiones, curas católicas, pastores protestantes, rabinos. Y es el caso de un rabino que es muy amigo de un cura. Tan amigo que una vez por semana juegan golf. En la mitad de la partida del golf, el cura dice, Rabino, Rabino, perdóname, me tengo que ir ahora. Dice el rabino, ¿por qué? Dice, tengo que ir a tomar confesión, estoy solo y se me hace tarde. Rabino, que tenía mucho tiempo, le dice al cura, ¿me permite que lo acompañe, padre? Dice el cura, ¿a dónde? Dice, quiero ver cómo usted toma confesión. Porque a mí nunca me tocó hacer eso. Se cuenta, los judíos van a confesarse el psicoanalista, no el rabino, ¿entienden? Así que, ah, quiero ver una cosa así. Dice, bueno, ¿cómo no? Acompáñenme, usted es un profesional. Rabino se siente, entra el cura al confesional, entra una chica joven al otro lado, dice, padre, he pecado. Pregunta el cura, ¿qué has hecho, hija mía? Dice, esta semana hice tres veces el amor con mi novio. Dice, el cura es pecado, hija mía. Reza, diez, padre nuestro, diez, ave marías, pones cinco dólares en la alcancía y hace penitencia. Sale esta chica, entra otra chica joven al confesionario, dice, padre, he pecado. Pregunta el cura, ¿qué has hecho, hija mía? Dice, esta semana hice tres veces el amor con mi novio. Dice, el cura es pecado, hija mía. Diez, ave marías, diez, padres nuestros, pones cinco dólares en la alcancía y hace penitencia. A esa altura, el rabino le dice al cura, padre, ¿me permite probar a mí? Pregunta al cura, ¿a probar? Dice, quiero entrar y tomar confesión, quiero vivir la experiencia personalmente. ¿Qué le parece? Me va a enriquecer. Dice el cura, con mucho gusto, este es un amigo mío, entra y tome confesión. Sale el cura, entra el rabino al confesionario. Entra una chica joven al otro lado que dice, padre, he pecado. Pregunta al rabino, ¿qué has hecho, hija mía? Dice, ya esta semana hice dos veces el amor con mi novio. Dice el rabino, salí a hacer una vez más porque hay una oferta, tres por cinco dólares. Muy bien, muy bien, muy bien, Norma, qué divino. Ahora, Carlitos, ¡Canditos! ¡Canditos, balá! ¡Qué elegante está, Camilo! Carlos, te decimos que con siete ganás. No, con siete empatás. Vos para pasar de grado... Con siete empatás, con ocho ganás. ¿Paramos a tomar algo o seguimos? ¿Paramos a tomar algo? Un saludo a Tandil, que voy a estar este fin de semana, ¿eh? ¡Ay, mi amor! ¡Tandil ya va, Tandil! Bueno, se desarrolla esto, es una llamada telefónica. Una mujer está embarazada. Sí. Está embarazada y llama al ginecólogo. Doctor, estoy desesperada. ¿Qué le pasa, querida? Mi hijo me habló. ¿Cómo le habló en el vientre? ¿Del vientre le habló? Me habló del vientre, mi hijo. Doctor, estoy desesperada. ¿Pero qué está diciendo, señora? Usted tomó alcohol. Doctor, usted sabe que soy una paciente obediente. No me diga eso, por favor. Pero, ¿qué le dijo el chico? Quiero retruco, doctor. ¿Cómo le va a decir, quiero retruco? Véngase inmediatamente al consultorio. Señora, por favor. Va al consultorio. Repítame, señora, no le entendí bien. Mi hijo me habló. Me dijo, quiero retruco. No puede ser, señora. Acuéstese en la camilla. Quiero retruco. Ay, señora, abra las piernas. Cuando abre las piernas, el pibe de adentro grita, Mamá, cerré la puerta, que se me vuelan las cartas. Empate. ¿Empate? Empate, empate. ¿Cómo empate? ¿Y 24 a 24? Empate. Empate. ¿Y qué hacemos? ¿Ese empatamos en este bloque? ¿No? A ver, me dicen. Corte, corte. Tenemos que hacer un corte, entonces. ¿Ese empatamos en el otro bloque? A ver quién gana esta noche. Por favor. Bueno, tenemos que desempatar estos dos equipos impresionantes, ¿no? ¿Cuántas uno cada uno? Necesitamos la ropa. Yo le puse el cacho. Le cedo la honora a cacho. Un televisor a cacho. Ahora no me equivoco. 24 a 24. Bueno, Norman, primero. No, Chichilo. ¿Chichilo? Bueno, dale. Arriba, Chichilo. Hola, ¿con la inmobiliaria? Sí, sí, ¿quién habla? Martínez, escúcheme. Ah, ¿cómo le va a Martínez? ¿Se acuerda de Miguel que le alquiló el piso 14? Sí, don Martínez. Ayer fue y se dice, bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Mal. ¿Cómo quiere que ande? Escúcheme. Voy a la cocina y me sale una rata. Voy, abro el licuador a una rata. A ver, el televisor a una rata. ¿Cómo va a haber rata? Don Martínez, está viviendo en el piso 14. ¿Usted cómo va a haber? Bueno, esto también es rata. Habló el placard, tiré la cadera. ¡Fuuu! Se fueron todas las ratas, dice. No, pues, no, Martínez, no puede haber rata. ¿Cómo no va a poder haber? Por favor, hágame un favor. Venga usted, que me alquiló el departamento. Y me dice, la rata cae, caramba, no puede ser. Bueno, ya voy para allá, don Martínez. No se pongan ahí. Bueno, no, 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 no. Ahí voy. Y dice, el viejo Martínez tiene un rato el departamento. Martínez tiene 14, bueno, qué sé yo. Voy a ver. Yo... Abre la puerta y cuando se abre la puerta sale un pescado adentro del departamento. ¡Ale, mierda! Oiga, pero vio ese pescado que... No, 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 dice, de la humedad, hablamos después. ¡Buenísimo! 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 Hay de inteligencia en el equipo A. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo soy... Yo soy cabulero, yo soy cabulero. Esto es una dedicatoria, este chiste se lo dedico en primer lugar a vos. Sí. Y a mi compañero de trabajo, en primer lugar, a mi compañero de trabajo, Juan Manuel Tenuta y Daniel Migranza. Sí, señor. Con quienes estamos haciendo socios en El Amor en la Fundación Banco de Patricios. Dedicado. La dedicación. Está dedicado. Bien. ¿Los horarios? ¿Y por fin de semana? Prefiero hablar del precio más que de los horarios. Prefiero. Muy bien. Ay, ay, ay. El tipo entra al tren. Sí. Se sienta, empieza a leer el diario, arranca el tren. Y de golpe, por el pasillo del tren, aparece un enano con dos valijas, corriendo, corriendo, corriendo. Al segundo minuto aparece el enano con la valija, corriendo, corriendo. Al segundo minuto aparece el enano corriendo, corriendo, corriendo. El tipo no pasa. Y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué corré? Y dice, estoy desesperado. Es el enano. Y dice, ¿por qué? Y tengo que bajarme en la primera estación y me enteré que esto es un expreso. Y no quiero encontrar a alguien que pare el tren porque no puede ser. Tengo que bajar. Y dice, es un expreso. No va a parar. Y dice, tengo que bajar. No puedo ir hasta el final. El tenanito. Dice, mire, no va a parar el tren. No le voy a decir. Pero yo puedo hacer algo por usted. Dice, ¿qué? Lo voy a sacar y lo voy a bajar de a poquito. Usted empieza pedaleando, pedaleando, pedaleando. Cuando llega al pavimento, agarra, agarra, agarra. Se va y lo larga y te sale corriendo. ¿Qué le parece? En el enano está jugado. Dice, bueno, hagámoslo. El tipo agarra, lo saca. Lo va bajando de a poquito. El enano empieza a pedalear. Pero va, va, se va. Dice, se va. Resultó. Muy bien. Se va el asiento. Empezaron en el diario a los dos minutos. Parece el enano por el pasillo del tren. Otra vez corriendo. Pero parece, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? Un boludo sacó la cabeza. Me miró el hijo de enano. Te estás perdiendo el tren. Me agarró y me volvió a meter a ver. ¡No lo entendió! ¡Empate! ¡Empate, no! ¡No puede ser empate! Que termine empatado. ¿Termine empatado? Que termine empatado. Tenemos seis caseteras. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Hay día? ¡Empate, empate! Y ganaron todos. Ganaron todos. ¡Empate, no puede ser! ¿Cómo hago con el millón? ¿Lo tienen, chicos? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¡Ay, qué final! ¡Corto! ¡Qué final! ¡Qué momento! Este es un viejo muy mentiroso, el viejo, ¿no? Don Pepe Tapio, un viejo de Cruel Eje, donde soy yo, ¿no? Sí. Un viejo sumamente mentiroso, esos viejos que mienten mirando la cara, así, ¿no? Dice... Sí. Dice... Esos viejos que son capaces, dice... ¿Qué andan haciendo, muchachos? ¡Ay, se mandó por el campo haciendo unos tiros, buscando unos leones! ¡Ay, si una vez anduve por el monte y me salió un león! ¿Y? ¿Mi coño? Pero así mienten, así los viejos, ¿no? Es impresionante. Esta anécdota los pinta tal cual al viejos. Una vez dice... Don Pepe Tapio, vení en el caballo, así de noche ya, oscuro, así, pleno invierno. Viene, entra a la noche y a la salida así de un callejón en un recoche, una cosa, un relampagueo, así, ¡plum! Una cosa que se me apersona. Me han dicho que soy bueno para el facón, me dijo la aparición, te quiero probar. ¡Ay, no, mamá, me le bajé facón en mano y poncho en la otra! Soy Pepe Tapia para servirlo con quien tengo el gusto. Yo soy el diablo, dijo la aparición. Ay, María Pugrisa, me dijo, mire, el caballo como se había encabritado, tiritado, así que lo tuve que enciendar, así lo tenía, agarro en la rienda. Desenfunde nomás don diablo, que acá uno de los dos va a quedar. Dice, mire, cristiano, difícil ese diablo, pa' pelearlo, che, le tiraba un faconazo, se me iba al fondo, se me hacía chiquito, así, cuando volvía la mano, yo lo tenía grande en su esplendor acá. Y el caballo que tiró un hígado y lo tenía, agarro en la rienda, y si le tiraba otro faconazo, se iba al fondo, se hacía chiquito, así, cuando volvía la mano, yo lo tenía grande en su esplendor. A la tercera vez ya le tomé la mano, le amaga y se fue, y cuando volvía lo mate un caballazo. A ver, ay Dios mío. Bien, bien. Ay, qué cosa matamos un equipo. Un vuelo de aerolíneas israelíes Celal. Tiene que ser algo mío, ¿no es cierto? Aerolíneas Celal Tel Aviv Frankfurt. A los 45 minutos de vuelo, el capitán toma el micrófono y habla, al pasaje, como se acostumbra en vuelos internacionales, dice, aquí les habla Uri Gesser, este es el vuelo delante, el Aviv Frankfurt. Volaremos cuatro horas y media a una altitud de 10.000 metros, llegaremos a horario y con muy buen tiempo. Cualquier cosa que necesitan, se lo piden al personal de abordo. Y deja el micrófono abierto, por equivocación. Y le habla el copiloto. Dice, bueno, ahora me voy a tomar un rey de cafecito y después me apuesto con la zafata rubia. Y sonó en todo el avión. La pobre pía está parada en la mitad del avión, se pone blanca, verde, amarilla. Se larga corriendo a la cabina del capitán y un viejito la paga y dice, que esa pura no escuchó que va a tomar un cafecito primero. ¡Muy bien, muy bien! ¡Quítalo a ver! ¡Van a los odios, chicos, de acá! ¡Gracias a todos, niños! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, que me echen para uno! ¡Al foco, al foco de los ganadores! ¡Gracias!